El precio del abono normal se fija en 30 euros, el del abono especial en 15 euros y el del abono infantil en 10 euros. El precio habitual de las entradas para cada partido será de 3 euros. El abono especial corresponde a jóvenes desde 13 a 18 años, señoras y jubilados. Estos últimos deberán acreditar convenientemente su condición para adquirir el abono. El abono infantil corresponde a jóvenes hasta los 13 años. Los parados que acrediten su condición y todos los jóvenes con licencia federativa en los distintos equipos de base del Club Deportivo San Bernardo tendrán entrada gratis al campo. El pago de los abonos será de una sola vez y en metálico. La condición de socios da derecho a la entrada al campo para presenciar todos los partidos de la temporada 2014-2015, a excepción de los dos partidos que la Junta Directiva designe como medio día del club para los que deberán adquirir una entrada adicional, así como una rebaja en el precio de las entradas para los partidos del trofeo de verano.